Hace tres meses las lluvias provocaron este socavón en el barrio de La Candelaria, en La Laguna. El hundimiento del firme de la vía provocó que este vehículo quedara engullido. Comenzaron entonces unas obras de urgencia que no pudieron finalizarse porque de nuevo vuelve a llover. Las lluvias de las últimas horas han vuelto a producir desperfectos en la vía y susto e inquietud entre los vecinos. Se está trabajando en la sustitución de todas las instalaciones que pasan por la vía, de saneamiento, electricidad, asumistro de agua y demás, para evitar afectar a los vecinos lo mínimo posible. En principio serían unos seis o siete meses si no tenemos más problemas con el suministro. Con el cálculo de la dimensión que debe llevar el caudal del agua, se espera que la primera fase de la obra, si no vuelven a producirse más lluvias, tardará al menos dos meses. Gracias.